No sé por qué me engañas si te adoro, si yo te adoro, quizás hay culpa por mí que no supe de ti. No sé por qué me engañas si te adoro, quizás la culpa por mí que no supe desde el principio. Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme. Descubra de ti, yo quiero partir de la noche que tú quieres. No sé por qué me engañas si te adoro, quizás tu adoro. Si te adoro, quizás la culpa por mí que no supe de ti. Me callaste, tu cuerpo me asustó yo, que eres otra mujer, que es mi duda.